hola amigos cómo están soy rosa juárez hoy vamos a hacer un brazalete va a ser este en cuero vamos a estar utilizando alambre calibre 24 yo corté metro y medio de alambre calibre 24 y este y yo tengo aquí unas terminales que también vamos a estar utilizando de este tipo de terminales en 2 en 2 centímetros entonces tengo aquí también un montón de cristalitos tengo aquí una variedad de cristales de 4 milímetros de 6 tengo aquí canutillos y tengo un pedacito de coiling también tengo este cristal que va a ser el que va a ir en el centro del brazalete y por acá tengo unos unos conitos vamos a agregar ya la decoración eso también puede ser este a base de nuestra imaginación que nada más aquí pues es una idea como lo voy a hacer yo lo podemos colocar de estas este rondelitos son separadores ok entonces vamos a empezar colocando el alambre a la mitad vamos a llevar el cristal a la mitad vean así a la mitad aquí tengo las dos puntas pues el cuero también a la mitad voy a doblar aquí a la mitad para ver cuál es bien 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 el centro me doy cuenta que es aquí entonces aquí voy a colocar el cristal de esta manera me traigo hacia acá una punta va hacia atrás y la otra pues queda aquí aquí lo que voy a hacer es traerme la punta la punta de abajo hacia arriba y entonces voy a dar como una pequeña aquí una vueltita así y una punta me la voy a llevar a la derecha y una punta a la izquierda aunque la voy a meter aquí para que se se amarre bueno una vez que ya está metido así vean esta es la punta que salió de aquí del alambre del cristal la que traeba yo con los rondeles aquí salió ahora la otra punta que está acá vamos a meterle un pedacito de coiling yo aquí lo tengo vean en ese la hice entonces aquí lo colocamos y le vamos a dar aquí la vueltita hasta de este lado así metemos por acá abajo el alambre lo jalamos con cuidado de no estropearlo bueno ahora aquí ya tenemos este las dos puntas del alambre les vamos a dar aquí otra vez una torcida así nada más una para que una punta que de este otro lado y la otra de este otro una punta queda de un lado y la otra del otro ahora aquí ya empezamos a trabajar con los cristales bueno vamos a estar colocando después de él de haber hecho aquí otra vez el cruce de alambres entonces vamos a colocar aquí un rondel vean empiezo colocando un rondel y le voy a dar aquí una vuelta de alambre así que quede completamente cubierto de alambre y voy a quedar así de este ladito y vamos a a poner otro otro cristalito de los brazos estos son el número 6 bueno aquí alcanzaron a caber cuatro cristales así vean cómo quedaron no tienen que quedar exactamente para arriba que queden de laditos también no se ve no se ve mal vean ahora aquí lo que vamos a hacer es amarrarlo también por aquí del cristal lo vamos a meter por aquí en medio y aquí vean así va quedando para aquí hacer un espacio llevamos nuestro alambre hacia atrás lo sacamos por aquí arriba cuando ya sale de este lado aquí miren de aquí vamos a estar colocando aquí tengo este este es chip de agata ahí quedó ahora de igual manera vamos a meter nuestro alambre de abajo para arriba ahora ahí vamos a colocar el cristal pasamos por arriba a ver una boletita completa y la salimos por aquí como este igual bajamos por aquí para dar una vuelta de alambre a verles lo tomamos con con la yema del dedo y giramos el alambre sobre el cristal hasta que quede cubierto de esta manera le doy otra para que vuelva yo a quedar del mismo lado así ya quedé por aquí arriba y así voy a llenarle aquí de cristales bueno aquí ya coloqué estos cristales entonces pues salí de este lado vean acá está mi alambre voy a darle una vuelta y voy a salir de este lado ahora aquí lo voy a meter aquí el alambre por aquí abajo y mi alambre lo voy a ir metiendo abajo por abajo por abajo hasta salir de este lado del cristal aquí ya salí de este lado le metí aquí un cañutillo para tapar el alambre vean ya este déjeme retirar un poquito así aquí ya este salí de este lado lo que voy a hacer es meter el alambre por acá por debajito de de aquí entre donde metí salieron los los alambres del cristal del grande aquí lo meto para amarrar así ven y aquí vamos a dejar esta punta que ya es corta ya será como unos 20 centímetros ya es corta ahí la voy a dejar y de este lado me traigo lo mismo que hicimos de ese lado vamos a hacer de este lado me traigo esta punta la larga y empiezo a decorar el mismo decorado que hice de este lado pues lo voy a hacer acá entonces igual de igual manera voy a empezar colocando cristal número 4 esto es número 6 voy a hacer la misma decoración después vamos a colocar el chip después cristalitos luego estos biconos luego yo creo que se me pasó decirles que también le vamos a agregar estos biconos verdad bueno se me hace que esa parte no la grabé pero bueno pues aquí está les digo que ya depende de ustedes la decoración que quieran hacer eso es una idea entonces aquí así miren así va quedando esta ahora de este otro lado pues voy a hacer lo mismo no lo voy a grabar porque les digo los videos son muy largos pero si les voy a grabar el final para que vean como yo amarro los alambres y pues para poner las terminales y bueno vamos a hacer la siguiente parte de acá y ahorita sigo grabando bueno aquí ya terminé de decorar los dos los dos lados de la pulsera entonces aquí me sobraron estas dos puntas lo que voy a hacer aquí es llevármelas hacia acá arriba las dos así voy a colocar mi dedo pulgar y le voy a dar aquí una vuelta así sosteniendo el alambre con mi dedo pulgar para que vaya se vaya haciendo como esta especie de decorado en el cristal así voy haciéndole luego una más y alcanzo para hacerle otra así miren y así va a quedar en medio ahora aquí atrás lo que hago nada más es voy a hacer este meter por acá abajo las puntas de alambre las dos así de esta manera y jalo con cuidado para no deformar ya la decoración que acabamos de hacer así la voy metiendo despacio muy bien así vean así y ya por aquí amarro no puedo amarrar bien porque la cámara la tengo muy cerquita y no me acomode sinceramente no me acomode en lo absoluto para hacer esto bueno aquí ya salieron las dos puntas ahora aquí lo que voy a hacer es cortar corto y estas dos puntitas las voy a esconder hacia acá adentro que queden bien metidas así apachurro ahí y ya quedaron escondidas y acá atrás para que si sentimos que algún alambre nos quedó flojo pues nada más con la pinza le vamos a hacer como así unas dobladitas pero leves para que no no arruguemos el cuero no lo lo doblemos solamente para que quede un poquito más más ajustado el alambre se quedó muy flojo y ya aquí está nuestra pulsera así quedó vamos a colocar entonces las terminales vamos a colocar la primera para eso me ayudo con mi pieza de silicón porque si están un poco duras estas terminales duritas así ok así quedó y la abrochamos así nos quedó la pulsera de cuero espero que les haya gustado la tengo también con el mismo cuero pero en un tono verde con un corazoncito ahí es casi similar a la que hicimos ahorita les digo he hecho en negras he hecho en color un color azulado de cuero se miran muy muy bonitas he hecho cafés más claras y bueno eso es todo amigos por el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos en la próxima bye chau 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 chau